¡Hey RobDogueros! Sean bienvenidos a este su canal, soy su anfitrión RobDog75 en un nuevo video para este canal tan maravilloso, tan estupendo, y no vengo solo, vengo en compañía de unos invitados, que obviamente invita al canal, son del canal de Shorty Games, ¡adulante chicos! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Un gustazo, somos Shorty Games, yo soy Jordy, y mi compañero... Yo soy un muerto, eh, estoy por acá, estoy por acá, por acá estamos. Un gustazo de tener esta primera presentación aquí con RobDog. Y chicos, como podrán ver, estamos en BroHala, nos vamos a echar unas buenas partiditas, intercalando entre varios modos, así que espero que sea de su agrado y que disfruten mucho el video, sin más que decir, yo creo que vamos a comenzar. Vamos a darle. A moverle. Venga ritmo, venga ritmo. Chale. Muy bien, Tard. Yo creo que yo voy a ser... Ay, pinches personajes culeros. Están refiados. Pero bueno, me quedo con ese wey. Va a ser Thor. Uy, buena elección. Aguántame, déjame, pongo todos los mapas. Ahí está, ya. Ajá. A elegir. El bot, los bots. Los bots. Ah, y los bots. Ya. Nada más para hacer el team, ya. El que le pegue peor el bot. Gané, gané. Es que está mamadísimo. Depende de qué dificultad. ¿Tú compras a los personajes o también no usas los gratis? A uso los gratis, pero los personajes que compro, o sea que se compran, son solamente skins de ya otros. Los compré, pues porque me gustan. Ah, qué chingón, güey. También siempre me ha pesado un poco eso de comprar skins, güey. Pero sí, luego sí me gustan un chingo y sí lo termino haciendo. Uy, que no, hay que se compro. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Muy bien que ya empieza el combate. Me niego a hacer, me niego a hacer, me llevan a esta partida por un bot. Uy, güey. Sí, perro, te la ganaste. Uy, no sé jugarteros. Órale, puto, armas, ¿eh? A ver, ¿cuánto dura? Tengo peor con mi, con mi bola. Uy, no, 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 no. Uy. Ay, maldito bot. Esta partida va a hacer, hacerle la vida miserable al bot. Ay, güey. Hágase por allá. Ay. Uy. Ay, cobrón. Primero derribo. Uy. Combo. Uy. Ojo, que me hago la triple. Uy. No, brinco. Uy. Cuidado, ¿dónde estoy yo? Uy. Ay, se me olvida que ya cambio de arma. Ay, es que no me afirmo. Uy. El bot es mío. Uy, qué pendejo. No, madre. Uy. No lo vi venir, no lo predije. Nada, hasta la ver. Uy. Alto espameo de los controles. Uy, sí me agarró. Le caí. Ay, te cayó también el bot. Otro triple. No. Uy, no. Uy. Por mis bolas. Literal, aquí es una bola la que trae. Ay, güey. Ay, güey. Ay. No, 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 no. No. Yo no sé a quién golpear, a quién, güey. Ay, me confío hoy. Ya se fue el bot. Ya se lo cargó la chingada al bot. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No se fue el acá, prete. Uy. Uy, ya estoy en rojo. Ay, me fui a la chingada. Uy. Sí me lo aplicó. Uy, estoy oxidadísimo en brojala. Ay, güey. No he jugado a brojala desde que subí el video de los subs. Uy. Ya, uno menos. Nosotras creo que nos llevamos desde. Uy. Oh, no. Se cayó. Ya, nada más. Me falta uno. Y si mis skills no le... Uy, cabrón. Qué intenso, güey. No, no juegas, güey. Yo sentí que estás jugando desde ayer. Quedé en tercer lugar. No, le presenté. Ay, qué buena. No, la estuvo buena. Uy, güey. La casilla la derralamos. Uy. Muy bien. Aquí hay que elegir tres. El doctor definitivamente. Yo nomás para pegarle con mis bolas. Literal. Literal. Uy, a ver. A ver. Yo creo que... ¿Qué más elijo? Aquí hay un testigo. ¿Quién es esta vieja? Este es de guadaña, pistola, pistola y guantes. Ah, este había tocado antes en algún momento en un capítulo. Pero es que sus pistolas son bien culeras, pero el guante está bien fuerte. Ay, pero ya sé quién voy a ser. El oso. ¿Elegíste el oso? Elige el onyx. Elige el onyx y el oso, de seguro. Ah, ¿es por el león? Sí, es por el león. Sí, es cierto. A ver qué tal nos da. Oye, a ver. Nuestra bella audiencia que nos está viendo. A ver. Que vea. Uy. Que vea de qué cuero sale más correa. A ver. A ver. Se me olvidó elegir todos los mapas otra vez. No está allá. Y ahora sí, dale. El random. Que caiga. El random. Se ven muy bonitos los mapas. Luego salen random. Salen mapas. Ay, que salen. Uy, mínimo salió. El mapa es nuevo. Y creo que no lo he jugado todavía. Ay, güey. ¿Cómo se llama esa caricatura? Es de Cartoon Network, ¿no? Sí, de Stephen's Universe. Estaba pensando lo mismo, güey. Pero no me acuerdo. Stephen's Universe. Stephen's Universe. Andante. Ah, soy amarillo. Ya, aquí ya no te confundes por el color, güey. Ay, güey. Aguas. No le di a nadie con la arma. ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Uy! ¡Uy, gusto! ¡Uy, gusto! Ahora sí, como quien dice, me salvó la campana. Venga, venga. Me estás decepcionando un poco, Thor. Chicos, denme esas rejillas que estoy mankeando mucho. Y ando, ay, güey. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, güey! Alguien lo vole, pero no supe ni cómo. Creo que voy al bot, al Orión. ¡Uy! ¡Uy, güey! Jack, si estás viendo esto... ¡Ay! ¡Te salvaste! ¡Uy, güey! ¡Sí! ¡Aprende a jugar con estos men! ¡Ay, güey! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! 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 Me confundo, a veces pienso que traigo los... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Estoy boni! ¡Uy! A veces me confundo, a veces pienso que traigo los... ¿Dónde está el de acá? Hasta que tiene... Así. ¡Uy! No, la agarre. ¡Uy! 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 ¡No, lo necesito! ¡Perdón! ¡Ay, güey! ¡Uy! ¡Me terminó dando a mí! ¡Uy! ¡Uy, si te agarre! ¡Se pega! ¡Dobre esa dejan! ¡No mames! ¡Si aparte se transforma! ¡No, cabrón! ¡Sí! ¡Un luchador! ¡Ay, güey! ¡Se pone intensa! ¡Ay, cabrón! ¡No, a ti está mal! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay! ¡Que si te ibas a meter a la trampa! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me se reventó! ¡Uy! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Está poderosa! ¡Pero está muy lenta! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡No, también me queda una vida! ¡Sí la armo! ¡Sí la armo! ¡Echenme sus fuerzas! ¡Porfa! ¡A ver quién gana! ¡Uy! ¡Uy, cabrón! ¡Broma es el bot que tú! ¡Uy! ¡Ay! ¡No sé jugar la espada! ¡Ay, güey! ¡La mega espada! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Están igual, eh! ¡Tienen la misma probabilidad de ganar! ¡Sí se puede! ¡Uy! 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 ¡Tengo que chingar! ¡Ya! ¡Yo prefiero estos guantes! ¡Ya! ¡No nos quedamos tú y yo! ¡Pero es el hittero externo! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Que da miedo acercarme porque no tengo nada de defensa y de un gol me vas a mandar a volar! ¡Oh! ¡Si es el que está en rojo! ¡Casi! ¡Casi! ¡Uy! 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 ¡No mames! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No mames! ¡Oh! ¡Briga! ¡Ah! ¡Se fueron! ¡Uy! ¡Si hubieras visto por pegarte a la pared! ¡Te regreso pero no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si me estresé en esta partida chicos! ¡Que no me va a quedar en cuarto p***! ¡Pasito! ¡No mames! ¡Muy bien! ¡Un fiel chill de tochito! ¡Vale! ¡Los pongo a ustedes dos! ¡Que ahí me toque con el bot! ¡Aunque sea que me toque perder una vez! ¡Ok! ¡Ok! ¿Aquí vas a elegir Humberto? ¿A el Thor o al Oso? ¡No! ¡Al pinche! ¡Al Onix! ¡Ok! ¡Yo a mi viejo confiable Rayman! ¡Ay bien! ¡Ready que gana el mejor! ¡Rayman güey! ¡Ah güey! ¡Los que están chidos son los de The Walking Dead! ¡Ah si! ¡El reclamamiento en Italia! ¡Ah si! ¡Los nuevos que metieron ¿no? ¡Que empezaron a meterlos! ¡A ver! ¡Uy! ¡Sí vamos bot! ¡No puede! ¡No puede! ¡No pues! ¡Adiós a mis esperanzas al bot! ¡No no no no! ¡Ah! ¡Ay ven acá! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No la agarro! ¡Uy! ¡Ve! ¡Ah! ¡Agárrala! ¡Ay! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Ya lo sacó de la alma! ¡Ya lo sacó! ¡Ay güey! ¡Otra vez! ¡Ay no! ¡Uy! 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 ¡Ay se ven chicos! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Uy güey! ¡Sabe tener paciencia güey! ¡Uy! ¡Suspenso time! ¡Sí! 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 ¡Otra vez! Uy, ay, si se puede, Rayman Uy, ay, no Uy, no, no, no Corre Corre, corre, corre Se cayó, no, no se cayó Corre, 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 si lo haces No No, uy No, mames Se cayó, se cayó, se cayó el balón Uy, aprecié el medio Uy, eso es todo cerca No, mames, no llego, güey No, mames, tan cerca y tan lejos de notar Ahí no se va así, güey Uy, eso se está poniendo reñido No, otra vez No, 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 me retrasó Y el bot no es como que sirva mucho Ya va la primera, va la primera No, el bot es una mierda, güey Bueno, depende Porque ahorita ya pusieron unos bots más cabrones Se fue el Ah, no, mames, me caí, güey No, otra vez Corre Le tiré las armas para no Son sus puños, güey Sus puños tienen un chino de alcance Corre, corre, güey No, otra vez No, mames Uy, ya empatamos Esto se pone interesante Está poniendo No, ¿por qué se la ponen al bot? Uy Uy Uy, sí me agarró ¡Hágase para allá! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah, no, no, no! ¡Pfff! ¡Woo! ¡No, güey! ¡Wee! ¿En qué momento la agarró? Pensé que la tenías tú Ahí voy ¡Uy, uy, uy, uy! No, anda, le di ¡Ay, no, no, no! ¡No puedo brincar! ¡No, mames! ¡Se cayó, se cayó! ¡Corre, corre! ¡Se cayó mi mano! ¡Se cayó mi mano, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡No, güey, no llego, güey! ¡Está pesadísimo! ¡Uy! ¡Es que está pesadísimo! ¡Uy, cabrón! ¡Sí se puede, maldito bot! ¡Ay, cabrón! ¡Deja la pelota! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Otra vez, no! ¡No, otra vez, no! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste, güey! ¡No, mames! ¡Es que no le doy! ¡No, mames! ¡Lo que me cuesta jugar con pinche teclado, güey! ¡No! ¡Sí la logras! ¡Sí la logras! ¡Puede ser! ¡Ay, el bot! ¡Puede ser la máquina! ¡Uh! ¡No, mames! ¡Sí se puede! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, pero apareció aquí! ¡Uy! ¡No puedo pasar por aquí! ¡No puedo! ¡No puedo, vos! ¡Ayúdame! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! ¡No, cabrón! ¡Ah! ¡Me va a agarrar! 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 ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Maldita banda! ¡Haz algo! ¡Haz algo útil en todo tu... ¡Uuuh! ¡Ay, güey! ¡Sí me agarró! ¡Fuega! ¡Uy! 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 ¡Me pegaste tú, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Pégale, güey! ¡No, mami! ¡Está arriba! ¡La pelota! ¡Por eso! ¡Pégale! ¡Pégale, Rayman! ¡Pégale, Rayman! ¡Uy! ¡Ja! ¡No! ¡Así que me pweekle, puedo atro PEGLE! ¡Uy! ¡WUy! ¡No, no, no! No, es que no... ¡Uy! ¡ naszej! ¡Ya casi! ¡URSDAY MUDE! ¡Es una buena idea, está buena! A ver... El que sigue, el gameplay que sigue. ¡Ummm! A ver, ¿cuál es el que sigue? El de futbol El de futbol El fútbol Aquí casi no se ve el tiburón También para presentarlo, pues vamos Ah, caray Tiburón sin hujajado Uy La partida pasada estuvo bien reñida, mi pobre corazón Sí, eh, sí Sí duele el pecho Ese mapa es nuevo, creo que nunca jugamos en ese Yo sí he jugado en ese, güey Es nuevo, lo metieron hace poquito El fútbol futurista Ahorita con la moda del cyberpunk se ve bien vergas Ay, güey, ¿quién soy yo? Ah, sí que soy el tiburón, no mames No mames, pinche yardy No la medí, güey Ay, me la agarré No Uy Uy, no, sí, Dios Ay, cabrón, no la toqué Híjole Tiburón ¿Qué ataque tiene el tiburón? Vas, 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 Humberto No mames, me toca, me falta No puede ser Me dire el golpe de este, güey También, todavía no lo mido bien Vamos, regresa Uy, no Ay, lo metió Lo metió, pobre de autojual ¿Viste? Lo metió este, güey Ay, pase largo No, va, cabrón No, a ver si nos van a meter una chinga Es que yo no estoy haciendo nada No, 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 no Creo que la está metiendo, no sé si es él o el vampiro Ustedes Estamos de... No, vampiro, es neta Qué bueno que el vampiro está de nuestro equipo, güey Ahí va el otro Mira No, no le llegué No le dio la ola No Bien, 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 bien Ay, güey Dio la gazeta No, es neto Ay, güey, ya Uy Ay, güey, no le di Uy, ay, ay, sí me dio Ahí está Gol Venga Me van ganando Ay, el fútbol se me da malísimo No, no, no puede ser Ya encontraron mi talón de Aquiles Ay, güey, agarré el que no era Y agarré otra vez el que no era Ay Sí, 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 sí Ay, no puede ser, no le regrese Uy Uy Ya tiene fuerza No, güey, ya agarró No, güey, agarró Se va a caer el mundo, me ganaron Sí, nos podemos sentir pros en el Prol Hala Le agarraron un pros Siendo este pro con orgullo Siguiente modo es caer al templo Este no sé si lo ha cegado Este es un mapa que va subiendo O sea, básicamente tienes que ir subiendo Si te quedas abajo te mueres Como en el smash Ajá, como en el smash Igual te puedes ir pegando Para evitar que el otro suba, ¿no? Sí, pero hay trampas también Que activan los otros jugadores Y que te sacan Ah, ok, ok Uy, yo creo que me voy a echar otra con Meiko No sé Con Mako Botbar Está bien chingón ese Botbar, güey Mírate convertirte en oso De la skin del oso Víjate que lo daban gratis Ay, güey Uy, uy Uy, cobran Uy, uy, ya aparecí Uy Chingar, no veo No No, me agarraron las trampas Uy Toma Aguas con el pinche tiburón Cabrón y sus olas Se cayó Ah, qué puto, güey Ah, no se cayó Sigue con vida Uy Órale Ay, güey A ver qué No agarré el arma Súbete, súbete Ay, güey No Me dio un combazo Vamos uno a uno Vamos empatados todos Si se puede Ay, cabrón No agarré la cárcola No mames Ay Vamos aquí, bate otra vez Maldita botana No Oh, no Me mató la trampa No inventes Me mató la trampa ¿Qué onda con eso? ¿Cuál es con las trampas? Ay, güey Son medio engañosas Ay, güey Ah, no, no me dio No, sí me dio Verde Me comprendo No sé ni cómo Imagínense jugar esto de 8 Ay, güey No, va a 5 Va a 5 El, el Creo que te descuentan Creo que te descuentan Las muertes, ¿no? Si te matan Si te matan Te descuentan las muertes Y se las dan Al otro jugador Ay, güey Güey, me dieron Menos 3, güey Menos 3, güey Ah, qué cuento Te matas tú solito Te dan menos 3 Ay, güey Uy Uy, güey Ay Uy, de lo que me acabo de salvar Estoy ya rojísimo Es que siento que vaya a valer Corro ya Uy No, no, no me cae No Ah, no me mataron Brinca, brinca, brinca Uy Brinca, brinca, brinca Ya tengo potencial Y matame, güey Uy Eso sí me dolió No, de que no se queden abajo Porque Ay Ay, me quemó Uy, nos agarró No, otra vez Uy, la trampa Me quitó el arma Ay, güey No, mames Nada de dominé Uy, no Uy, no manches ¿Eso qué fue? Permiso Ya eres menos 1, güey Ya, güey Después de matar a Twitch, güey Ven, ayúdame, perrito Uy, ahí está Uy, agarré ¿Cómo es? Uy, está cabrón Está cabrón Uy, es que está muy chiquiendo el mapa Está muy chiquito Ay, güey Ya llevo 4, cabrón No, yo llevo menos 1 todavía, güey Uy, no, sigo vivo Bueno, llevo 1 ahora Me llevo a los 2 de un jalón Me caí, güey Qué pendejo Me caí No, iba a quedar en segundo Ay, quedé en tercero Ah, quedé en segundo, güey Ah, que empatamos en segundo Sí es cierto, güey Tenía 4, 5 muertes Y terminé con una Ni hablar Muy bien No, ma Estuvo buena esa Muy bien, hagamos una por vidas Ya para cerrar el video Y que quede De re chupete Me parece De re chupete Y aquí Y aquí en día Ay, aquí en uso Podría ser un crossover Pero aquí en uso Lo malo de tener tantos personajes Es que no sabes a quién vas a usar Fin, ya Muy bien Uy, sí se puede Uy, sí se puede, chicos Sí se puede, sí se puede Ando medio nerviosón Y encima creo que el audio se cortó Pero Para eso yo creo que todo está bien Muy bien, chicos Así se puede Y estoy seguro de que se puede Vayamos 22 minutos grabando Y espero que esto sea Epicardo Ya, ya están, chicos Ya los puedo escuchar Ay, me caí Ya, es que no sé qué onda con el audio Pero creo que ya se escuchan Sí Está raro el disco Ay, güey Pero A lo que truje, chancha A partir Uy Uy Uy, 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 uy Me caigo, me caigo Ay, güey Me andan haciendo bukake Se va ganando los Uy, sí se puede Toma Uy, 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 uy Ay, uy, 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 uy Ay, güey Uy, 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 uy Uy, güey Uy, no, mierda Ay, güey Finestatuchísimo Ya llevo cero, uh Robdog va a perder, se va a acabar el mundo Ay, güey Listo Uy, si se puede Uy, maldita Uy, la bomba Uy, pero no tengo arma Uy El peor es que nada más va para arriba No 30 segundos, chicos Si se puede Confirmo que si se pudo Uy Y este bot Y eso que no lo puse en legendario Ay, güey Ay, güey Ojo que gano No The Breaker Hace un chico que no hago The Breaker Muy bien, te dejo elegir arma Ya, que gane el mejor Uy, uuuh Uy, 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 güey Eso estuvo intenso Y bueno, chicos Espero que les haya gustado El gameplay de hoy Suscribanse si les gustó Denle like y compártalo con sus amigos Abajo en la descripción Les dejaré el canal de Shorty Game Para que vayan y les echen Un ojo a su canal Espero que les guste Y muchas gracias por espectarnos Soy RobDoc95 Con Shorty Game Se despide Hasta la próxima Bye Gracias, bye